Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a mostrar cómo hacer dos cosas. Cómo descargar el libro digital de Avon y cómo lo vas a mandar a tus clientas, ¿ok? Primeramente, vas a entrar a youravon.com, ¿ok? Y vas a ver que va a estar en inglés, pero le vas a hacer click aquí para cambiarlo a español y vas a ver esto acá. Vas a entrar tu número de cuenta y también tu contraseña y después le vas a hacer click aquí donde dice iniciar sesión. Listo, ahora estás aquí en la página principal de tu cuenta de Avon. Vas a entrar acá donde dice ver los productos y vas a bajar donde dice ver folleto y le haces click. Listo, aquí vas a ver un poco de folletos. Vas a ver el folleto principal que va a estar en el medio y a cada lado vas a ver los libros de qué hay de nuevo. Algo que Avon acaba de cambiar es que ya no van a mandar los libros de qué hay de nuevo en tu pedido, pero vas a tener la oportunidad de verlos digitalmente. Esa es la manera que vas a ver los libros de qué hay de nuevo. Para ver los libros de qué hay de nuevo, le vas a hacer click aquí y vas a mirar el libro cuando le haces click en esta flechita acá. Y como ven, estoy mirando por el libro de qué hay de nuevo. Si quiero ordenar algo, le hago click, selecciono mi talla y pongo añadir al pedido. Es tan fácil ordenar desde los libros de qué hay de nuevo. Entonces, voy a regresar a la página principal y le voy a hacer click aquí donde dice elige un folleto. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en la campaña 17. Le hago click aquí en este libro y como ven, hay diferentes maneras como puedo compartir el libro con mi clienta. La manera que a mí me gusta mejor es cuando yo descargo el libro digital. Se lo voy a hacer click aquí donde está esta flechita gris. Y como ven, acaba de abrir otra página. Y este enlace acá es el importante que quieres compartir con tus clientas, ¿ok? Entonces, yo voy a bajar y les voy a mostrar cómo se ve este libro. Es como mirando un libro, pero como ven, todo está digital. Entonces, lo que usted va a hacer es que le vas a mandar este enlace a tu clienta, ¿ok? So, vas a seleccionar acá, poner copy. Y, por ejemplo, voy a abrir mi página de WhatsApp. So, por ejemplo, aquí tengo mi página de WhatsApp. So, por ejemplo, si le quiero mandar a mi clienta este libro digital, yo puedo decir algo como... Ahí está, el libro digital. Ella la va a ver, ¿ok? Esta es una manera que puedes compartir el libro digital. También lo puedes mandar a través de correo electrónico, de Facebook, Instagram, mensajes de texto. So, hay muchas maneras que puedes enviar ese enlace, ¿ok? Entonces, como ven, cada campaña, esa es la manera que vas a agregar, a coger ese enlace para que lo puedes mostrar a sus clientas, ¿ok? So, esa es la primera manera que puedes mostrar el libro digital y a muchas le encantan, ¿ok? La segunda manera es a través de tu tienda electrónica. Entonces, si no sabían, cada representante de Abon, no importa si te inscribiste con el kit de 30 dólares o gratis, pero todas tenemos una tienda electrónica, ¿ok? Y si nunca has entrado a tu tienda electrónica, aquí es como lo vas a encontrar, le haces clic aquí donde dice mi tienda y aquí donde dice ver tienda es como lo vas a ver, copiar enlace. Ahí me copió el enlace, sube ese enlace, lo puedo compartir con mis amigas, pero por ese momento quiero hacerle clic donde dice ver tienda. Por ahora me lo están mostrando en inglés, pero si lo quiero cambiar a español, aquí lo voy a cambiar cuando dice español. También hay manera que puedes compartir el catálogo desde tu tienda en línea con tus clientas. So, como vieron, aquí le hago clic donde dice catálogo y le hago clic aquí donde dice comprar con el folleto. O sea, le hace clic ahí y le está mostrando con las flechas cada página de el folleto, ¿ok? Así es de fácil. So, por ejemplo, si tienes una clienta que te quiere comprar desde tu tienda electrónica, en vez de usted ordenarle los productos, ella lo puede hacer también de esta manera. So, vamos a decir que ella quiere este labial, le hace clic en lo que ella quiere, seleccione el color que quiere y aquí donde dice agregar a la bolsa, ahí se añado, ¿ok? So, es súper fácil también compartir el enlace a través desde tu tienda en línea. So, como ves con Olaon, hay varias maneras que puedes compartir tu tienda, perdón, tu libro digital, ¿ok? Otra vez lo puedes compartir así desde tu tienda electrónica. So, vas a hacerle copy donde está este enlace. O también tenemos este libro que, como ven, si yo le hago clic aquí, no me va a dejar ordenar nada. So, todo depende de la clienta. Si usted tiene una clienta que ella siempre compra desde ti y usted le ordena los productos y ella te paga, yo te voy a decir que muéstrele este enlace. Pero si tienes una clienta que te gusta comprar desde tu tienda en línea, muéstrele este enlace, ¿ok? Otra vez, soy Marcela Tavares, déjame saber si tienes alguna pregunta y nos vemos en la próxima. Bye.